Llega al club con el combo, rápido la vi lejos, se pintaba los labios y la copa como espejo, se acerca un poco a poco y yo queriendo que me baile, luego me dijo vamos que te enseño a los buenos aires, y nos fuimos en una, empezamos a laguna, y con la nota rápido nos dieron las tres, perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez, ando rezando la dios pa' repetirlo otra vez. Y nos fuimos en una, empezamos a laguna, y con la nota rápido nos dieron las tres, perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez, ando rezando la dios pa' repetirlo otra vez. Dime, beba, fecha y hora y te paso a buscar, yo le llego donde los demás, tú sabes que no le llegan, rido de botellas de champán, de las copas al blindar, pero solo escucho como late, mi corazón cuando ve ese cuerpo escaparate, el traje combina con la merced del granate, no hay otro por más que ellos traten. Tengo en la mente la pose y todos los gemidos, que ya no quiero nada que no sea contigo. Tengo en la mente la pose y todos los gemidos, que ya no quiero nada que no sea contigo. Y nos fuimos en una, jugué en el apartamento en privado, me pedía que le diera un concierto, le dije que por menos de un beso no canto. Tengo en la mente la pose y todos los gemidos, que ya no quiero nada que no sea contigo. Quédate, que la noche sin ti duele, tengo en la mente la pose y todos los gemidos, que ya no quiero nada que no sea contigo. Quédate, que la noche sin ti duele, tengo en la mente la pose y todos los gemidos, que ya no quiero nada que no sea contigo. Quédate, que la noche sin ti duele, tengo en la mente la pose y todos los gemidos, que ya no quiero nada que no sea contigo. Quédate, que la noche sin ti duele, tengo en la mente la pose y todos los gemidos, que ya no quiero nada que no sea contigo.